Más información y como lo habíamos anunciado es el horario de los espacios cedidos a los candidatos que participan en las elecciones generales. Cada uno tiene su tiempo para poder dar a conocer sus propuestas, sus ideas, su postura de cara a lo que será la decisión del pueblo de quien nos gobernará en los próximos cuatro años. Están con nosotros los candidatos a concejales por la libertad avanza Nancy Castro y Ernesto Caro. A los dos buenos días y muchísimas gracias por estar acá. Buenos días, buenos días a la audiencia, gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia. Bueno, comenzando una nueva campaña ya con las licencias correspondientes en sus respectivos trabajos y con un resultado, como siempre decimos acá en la radio, de la elección primaria que es la verdadera encuesta de cara a lo que será la elección general. Digo, ¿cómo es, cómo nos encuentra ese trabajo hoy? Bueno, ya hemos estado trabajando, estamos en marcha, armando nuestros mismos proyectos y viendo a partir de ahora que da la posibilidad de ser el gobierno en Pehuajó. Tenemos una oposición que no existe hoy en día, que es Cambiemos, Cambiemos hace 12 años que está... O sea, si bien tenemos un gobernador de 16 años, tenemos una oposición de 12 años que yo nunca he escuchado que haya avanzado en algo en contra del intendente. Prácticamente parece que son del mismo partido político. Esto creo que con nosotros se va a acabar porque nosotros vamos a dar la verdadera oposición, la verdadera oposición de contarle las costillas al intendente, sea quien sea. O sea, si es el nuestro también se lo vamos a contar porque creemos que Pehuajó tiene que avanzar, se tiene que terminar con algunas cosas que están ocurriendo, como por ejemplo gastos innecesarios, todo lo que venga que no sea bien dirigido, hay que hacer oposición. Yo creo que la última oposición que se hizo, que yo escuché, fue la de Jorge Hansen, que hace 16 años, que pues no sé si te acordarás vos, que cuando le contó las costillas al Consejo Lebrante. ¿Te acordás con los cinco litros de nasta y todo ese tipo de cosas? Fue la última y la única vez que escuché a la oposición cuestionar algo. En los casos resonantes que hubo, por ejemplo, en el último tiempo, el tema del galpón del ferrocarril que está en una causa judicial, el tema de los camiones repartiendo mercadería en Trenquelauken, digo, en estos casos crees que también la oposición quedó como a media máquina, por llamarlo de alguna manera, en su postura, en el reclamo? Sí, sí, totalmente. Yo creo que tendrán que ir más a fondo y no, se quedó una... Como, por ejemplo, ellos dicen, hey, no, lo que pasa es que la mayoría automática no aplica. Cuando estaba Hansen también tenía mayoría automática y lo puso prácticamente de rodillas al Consejo Lebrante. Pero bueno, era una sola persona que estudiaba, que se preocupaba y que sabía leer un presupuesto, un cálculo de gasto. Y bueno, acá creo, no sé si no saben leer, no lo quieren leer o no se quieren tomar el tiempo para leerlo. Bien. En el caso de ustedes, digamos, cómo accionarían en este tipo de cuestiones, digo, cuando ven estos gastos innecesarios que decías, cuando ven estas acciones del Ejecutivo Municipal, digo, ¿de qué manera actuarían ustedes si hubiesen estado en el Consejo Lebrante? Buscando la verdad. Buscando la verdad, investigando y tomándonos el tiempo para investigar. No el tiempo de ir dos, tres horas al Consejo Lebrante y después pasar a corar. No sé si es el tipo que hace eso o hace las cosas mal. Involucrándose tranquilamente en las cosas. Vas controlando, el mismo vecino te va contando. El mismo vecino, ir, no sé, ver las cosas y pedir informe. Bueno, hoy los pedidos de informe, por mayoría en general, son rechazados. Digo, ese es un punto en el que, digamos, por ahí no es el camino, el pedido de informe es por esta razón. Bueno, en ese momento también estaba el pedido de informe y también tenían minorías y se hizo la información. ¿Cómo se hizo la información Hans en ese momento? Porque era una persona que investigaba, que luchaba, que buscaba y que siempre iba la verdad. A algunos le pueden gustar, a otros no le pueden gustar. No conmigo con él, lo tuve de jefe en algún momento. Él aprendió muchas cosas de la dirección de renta cuando estuvo como secretario de Hacienda. Él se dedicó a investigar, se dedicó a sentarse con la gente que sabía y que iba haciendo su propia, digamos, su propia aprendizaje. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que hoy ves y te dan esa sensación de decir, si yo estuviera en el Consejo, este tema lo tendría que investigar, lo tendría que ver mejor, tendría que saber más? Digo, de lo que hayas visto en el último tiempo que haya hecho el Ejecutivo. Gastos, gastos, yo vengo de un área donde buscamos las diferencias que podamos encontrar o investigar en algunas cosas. Sí, haría hincapié en el gasto, en ponerme una vez que estén los gastos presentados, el cálculo de recursos, digamos, ahí me pondría en función de ver qué gastos sí y qué gastos no. Hoy de lo que se ve, digamos, de lo que hace el Ejecutivo, de lo que ves en cuanto a los anuncios, los planes, los programas, ¿cuáles son aquellos que serían observables desde tu punto de vista? Observables desde mi punto de vista y habría que manejar el tema de los costos de cada gasto o de cada inversión que se hace. ¿De qué gastos puntualmente, digamos? Si tuvieras que poner hoy un ejemplo. ¿De qué gastos? Los gastos, por ejemplo, en combustible. Ponerle por un gasto el control de combustible que sería una cosa fundamental que hace al rendimiento de vial o de acá de servicio. Bien, en esas dos áreas por ahí principalmente. Sí, ahí arrancás y después arrancás todos los otros gastos en los festivales, en todo ese tipo de cosas, a ver qué gastos se pueden hacer. Bien. Bueno, hay varios temas importantes, digo, y que requieren un cambio y que son reclamo de la gente permanente. En el tema seguridad, ¿cuál es el balance que hacen ustedes? ¿Qué es lo que ven de esta gestión y qué es lo que creen que podrían llegar a corregir? El tema seguridad es un tema delicadísimo que abarca toda la sociedad, que es una de las cantidades de reclamo que nosotros hemos recibido en agosto en lo poquito que pudimos andar, bueno, por una cuestión de clima y de tema meteorológico, que había días que podíamos y había días que no podíamos salir a hablar con los vecinos. Pero bueno, lo poquito que pudimos recabar y la información que manejamos desde todos los lugares como ustedes es que el vecino está realmente preocupado. El tema tránsito, el tema formativo, educativo de tránsito es un tema vial. Nosotros como Libertad Avanza sabemos que, o sea, el propietario del vehículo, de la motocicleta, del vehículo que fuere, tiene su derecho, por supuesto, a circular, pero siempre y cuando esté dentro de la ley y dentro de todas las normativas que tenga vigente Pehuajó. Y de eso prácticamente no se cumple nada. El vecino, el contribuyente, la persona, el Pehuajense, como nosotros trabajamos en la campaña, que es cualquiera de nosotros que trabaja, que necesita también dormitar, que necesita descansar, ve muchísimas cosas que hay que trabajar siempre dentro de la ley. Y, o sea, el plan nosotros que hemos trabajado y que lo hemos hablado en su momento con Mauro y con la gente de la sección, es que hay que dar un tiempo prudencial para que se emprolige toda la situación titulares de vehículos, de motocicletas, de rodados, de cuatriciclos. El sector Quintas también tiene una realidad particularmente delicada, que chicos muy jovencitos, muy chiquitos, también andan con rodados de mucha peligrosidad. Así que hay que trabajar muchísimo eso. Y, por supuesto, la fuerza de la policía tiene que tener capacidad y fuerza de policía, por supuesto, estar garantizado. O sea, la propiedad privada, las fuerzas formadas y con atribuciones y como corresponde, formadas. Y, bueno, los estamentos de nosotros, en el caso del municipio, hay que también ver la reglamentación y los alcances que tienen estos grupos que son de apoyo, que nosotros lo vemos como que el sistema de monitoreo, el sistema de guardia urbana, bueno, todo eso hay que rever todo su funcionamiento y cómo está implementado, con personas, por supuesto, preparadas. Volvemos a lo mismo, es educativo, formativo, un poco cultural, el tema del tránsito, el tema de la nocturnidad, el tema de los espectáculos. Ante la organización de un mega espectáculo de determinada cantidad de espectadores, ¿quién regula eso? ¿Quién certifica? ¿Quién tiene el alcance de la seguridad de esos mega eventos que se hacen en Pehuajó? Bueno, hay muchísimas cosas que preocupan de verdad. Uno habla con los papás de jóvenes de 12, 13, 14 años y se espantan de que, por ejemplo, en un mega evento hay 3, 4 personas en seguridad. Si pasara algo, es cualquier cosa. Entonces, bueno, desde todo el lugar nosotros sabemos que hay muchísimo, muchísimo todavía por hacer Pehuajó, porque hay grandes, grandes situaciones delicadísimas, delicadísimas. Bueno, de hecho mencionabas el sistema de monitoreos que en general, digamos, no ha funcionado. Lo último que se pudo saber en una reunión con el titular de seguridad es que más de 30 cámaras de seguridad no están funcionando en Pehuajó y las que funcionan tal vez no han sido lo suficientemente útiles para prevenir delitos, sino que se utilizan como, digamos, posterior, una vez cometido el delito para prueba. Si la persona que está trabajando en el centro de monitoreo o las personas que están trabajando no tienen los recursos y la formación, no hacemos prevención. Hacemos como que estamos en una espía, como mirando por la cerradura de una realidad que no la podemos modificar. Entonces, obsoleto, no sirve. Gastamos recursos económicos, humanos, de tiempo en algo que no genera ningún tipo de solución. O sea, el espacio de nosotros, por supuesto, que trabaja seriamente y está preocupado, y sabemos el alcance que tiene la figura de mi ley, en este tipo de temas. Es preocupante, es una realidad, y Pehuajó está muy, muy complicado en eso. Muy complicado porque el sistema de monitoreo no cumple su función, no está a la altura de lo que está pasando, la cantidad de accidentes viales que hay. Es preocupante, es preocupante. O sea, nosotros sabemos que hay que cambiar y modificar muchísimas cosas. El centro de monitoreo tiene que funcionar y el personal tiene que estar preparado, y a su vez un sistema también de cuadrículas, alguna medida como para que esté el orden y el planeamiento de todas estas situaciones es la solución. Cómo lo formamos los empleados, quienes van a ser las personas capacitadas, y con qué herramientas e instrumentos legales vamos a trabajar en un reordenamiento. Vamos a lo básico, el tránsito, los espacios públicos, los eventos, la juventud, la nocturnidad. Vamos de menos a más. Luego hay delitos complejos que obviamente eso tiene poder de policía. ¿Es de los problemas más recurrentes por los que la gente reclama la seguridad? Sí, sí. Y el tema del sistema de salud, los servicios de salud, cómo están funcionando, la gente ve y valora determinados cambios que ha tenido Pebojo, pero todo aquel que sabe y tiene a lo mejor un familiar, una cercanía con el tema salud, está muy preocupado por el funcionamiento de los lugares de atención, sea el hospital o sea la clínica del oeste. Está preocupada la gente, se siente estafada con que aporta, paga por ahí una obra social, y a la gente no le puede desvenir ante un problema de salud puntual o ante un accidente de tránsito puntual. Está funcionando o no, o hoy funciona o no, o hoy adherimos o no a tal plan de la obra social, o trabajamos o no con... Todo eso, políticamente, todo entendemos que tienen que buscar las soluciones quienes, los dirigentes, las personas que tienen responsabilidades sobre esos cargos. Pero al ciudadano, en este caso, al paciente, lo único que le interesa es que le soluciones el tema cuando le pasa, y eso a la gente le preocupa, y mucho. Decías, la figura de Milley es importante en esto, y mucho se habla de lo que marca la agenda, la propuesta de Milley, cada una de las cosas que dice ha generado que las distintas fuerzas políticas salgan a hablar en base a lo que ha anunciado Milley. Para ustedes, como referentes de la fuerza política de Milley, en Pehuajó, ¿qué significa, qué representa, cómo lo viven? Bien, para nosotros, la figura de Milley es la alternativa real, sólida, que ha venido a cambiar esta comodidad que tenían estos dos grandes espacios, estos dos grandes frentes, tenían una comodidad absoluta, era muy aburrido, y muy degradante para la persona que quiere y desea que esto cambie. Los que tenemos cierta edad, ya sabemos que es una cuestión de tiempo, de postura, y de grandes decisiones. Acá jugando a que somos oposiciones, jugando a que nos reunimos como para decir, vamos a una elección y nos ponemos de frente, pero no tanto, porque cuando hay que levantar la mano, cuando hay que votar un presupuesto, cuando hay que votar una medida, estamos, de última estamos. Nos arreglamos, pero estamos. Javier Villey vino a cambiar ese paradigma, a decir, bueno, basta, de esta manera no sigue. Y Pebojó, obviamente, que estamos como dirigentes preocupados y ocupados en esto, qué sigue, cómo acompañamos, y qué es lo que significa Libertad Avanza en el orden local, que seríamos nosotros los representantes de Javier acá en Pebojó, y cómo él sabe y conoce, obviamente, la situación de Pebojó, como un dirigente nacional, obvio que lo conoce, la cantidad de cosas que se han hecho, pero de qué manera y cómo vamos a ver es el resultado a la gente. Porque yo no, o sea, una obra de cloaca, una obra de gas, una obra de lo que fuere, si no le llega al vecino, al contribuyente, en este caso, como Ernesto, que tiene que ver más con lo tributario, tributás, pagás, pero no están las condiciones, no lo ves reflejado. Bueno, él, que es un economista, obviamente, tenemos una persona, candidato a presidente, que es un economista y que, obviamente, es el eje principal de Libertad Avanza, empezó por ahí, pero ahora está descubriendo que, bueno, que desde ahí vamos a terminar trabajando tantísimas cosas. Bueno, en Pebojó es nuestra responsabilidad dar la información, buscar la información y ver qué se puede modificar para que, ante el dinero del contribuyente, ante el dinero de la coparticipación, de lo que fuere, dónde está, en qué se gastó, cómo se gastó, eso es una parte. ¿Y qué es lo que falta? Porque también falta muchísimo. O sea que, sí, claro, como representantes de Milley, es un tema, los cambios que se vienen, y tenemos la enorme responsabilidad de acompañar la figura de Javier Milley presidente. Nosotros ya sabemos, para nosotros es una realidad que Javier Milley es presidente, y ya estamos ocupados en cómo lo acompañamos a partir del 10 de diciembre también. Con los resultados de las elecciones primarias, digo, también ustedes tienen la posibilidad de integrar el Consejo Deliberante y, en los hechos, romper esa dualidad que venimos teniendo hace mucho tiempo. ¿Cómo lo viven desde ese lugar? Digo, son, en este caso, serían las primeras personas que después de mucho tiempo lograrían terminar con esos dos bloques en el Consejo. Sí, lo vemos con muchísima responsabilidad y esperando que llegue el momento, ¿no? Pero para eso necesitamos que el vecino nos acompañe, porque Milley es todo. Milley arranca desde Milley hasta Mauro Mas y el último concejal que tenemos nosotros acá. La lista tiene que pedirle a los vecinos que tiene que ser la lista completa, la lista tiene que ir completa para garantizar que Milley, la gobernabilidad de Milley. No tenemos otra alternativa y que acá en Puebojo vamos a hacer gobierno. Pero bueno, en el caso de que no lleguemos a hacer gobierno, sí vamos a hacer la oposición y el control de todo lo que, de la gestión que pueda hacer el que sea intendente, ¿no? A nivel nacional y a todo nivel se habla, o sea, por supuesto que con el resultado electoral y con Milley por encima del resto de las fuerzas políticas, los ataques no tardaron en llegar. En el caso de Puebojo pasa, se sienten cuestionados, atacados, luego de lo que fue el resultado electoral, las caras dicen que sí. No, fuimos atacados antes y después, pero bueno, nosotros ya cuando nos embarcamos sabíamos que los resultados iban a ser eso, o sea, los que nos iban a atacar de la manera que nos están atacando. Es por propia ignorancia de ellos nomás, porque esto es una cosa que viene y bueno, con Milley y Píparo y Mauro acá se van a poder hacer muchas cosas. Distinto sería de que tuviéramos a Milley arriba y cambiemos acá, por supuesto. Y en el hipotético caso que el gobierno sea del kirchnerismo o con un cambiemos acá sería una locura, sería un retroceso para Puebojo. Nancy, esos... Sí, las esquirlas nos han llegado, hay algunas todavía, pero es parte de la política también, nosotros lo entendemos, la incomodidad la generamos y está bueno, porque quiere decir que lo sacamos a su lugar de confort, de esa hermosa siesta que tuvieron durante unos cuantos años. Así que bueno, para eso estamos aguantando acá, pero vamos bien, vamos muy bien posicionados y bueno, obviamente que la PASO nos dio esa vitamina, esa energía para retomar fuerzas y para profundizar bien realmente cómo vamos a representar este espacio dentro del HCD, sí, por supuesto. ¿Esperan una campaña tranquila o esperan que se vaya complicando un poco más? No, la verdad que las campañas siempre traen situaciones muy dinámicas, muy fuertes y buen enfrentamiento y por algo somos distintos espacios. Y es válido también, siempre desde el respeto hacia lo personal y hacia cuestiones muy puntuales que obviamente nosotros como personas y como grupo político junto a Mauro tenemos en claro que esto es un tema político, no es personal, somos vecinos, somos de la misma ciudad, todos queremos desde nuestro lugar y los chicos desde otros espacios, otros partidos políticos, lo mejor para Pebojo, el tema es la manera y los matices que le ponemos cada espacio, pero no, no somos muy respetuosos de eso, sí, sí. Bien, bueno, esperan más, ataques. Entonces, alguna piedra, alguna esquirla, sí, alguna piedra, estamos preparados, estamos preparados, estamos preparados. Muchísimas gracias por esta visita, gracias por permitirnos que la gente los conozca, que sepa cómo piensan, cómo ven la realidad y qué pretenden cambiar en caso de llegar a los lugares a los que aspiran, por supuesto que la radio está a disposición de todos. Gracias, muy amable, gracias por el espacio y bienvenida para el audiente. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, nos veremos en otro. Bueno, los candidatos a concejales de La Libertad Avanza, Nancy Castro, Ernesto Caro, hablándonos de lo que dejó la elección primaria, el resultado que los puso en un lugar de privilegio para después de varios años romper con esta dualidad que había entre fuerzas políticas y las consecuencias que esto significa para una fuerza política, principalmente en Pebojo, hablando de, por supuesto, la propuesta que tienen de cara a las elecciones generales 2023. Gracias. 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 Gracias.